Bueno, un proyecto que empezó hace unos años atrás, que compramos el inmueble y bueno, lo fuimos adaptando. ¿En qué año fue eso? Si no mal recuerdo, en el 2013 creo. Se nos llevó unos años remodelarlo. Y bueno, llegó. Llegó y después de mucho esfuerzo ha quedado impecable. Sí, sí, la verdad que bueno, todos los comentarios de los clientes que ha quedado muy lindo y la verdad que estamos contentos como quedó. Esta era una antigua casa que se divide en dos. Exactamente, sí, con los chicos de la farmacia hicimos ese arreglo ahí. Muy bien, las aberturas son antiquísimas. Y en total solamente tres aberturas del local compramos, todas las otras son restauradas de la casa, sí. Bien, y se han recuperado también algunos muebles que son muy útiles para tal fin. Sí, 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 bueno, contábamos con eso y le dimos un lavado de cara para mejorarlo. Muy bien, y además viene una época fuerte para las ópticas en cuanto a la venta de lentes contra el sol. Sí, sí, bueno, justo más o menos a partir de agosto, septiembre, se comienza con el tema de venta de anteojos para sol. Muy bien, ¿en esta oportunidad ya hay tendencias? Y sí, por ejemplo, metálicos, hexagonales, casi todo anteojos planos, nada envolvente como se usaba hace muchos años atrás. Bien, ¿y mucho espejado? Espejado también y lo que más por ahí se da es los polarizados, que eliminan bastante reflejo y mucho más cómoda la visión con esos cristales. ¿Y la gente que viene a buscar el anteojo de moda o el que le queda mejor? Y a veces también el precio. Ese es el uno, factor uno al momento de elegir. Exactamente, sí, no, no, pero por ahí sí, se da, que quieren más lo de moda. Lo de moda, bien. Bueno, y vemos una variedad de todo tipo, mucho redondo también apareciera. Sí, bueno, eso también, tanto en anteojos de receta como de sol, el redondo predomina muchísimo. Sí, sí, sí. Y bueno. ¿Y se va modificando cada cuánto? ¿Cada un año, cada dos años, cada tres años? Más o menos, todos los años tratan de cambiar un poco, pero por ahí vuelven modelos que se usaban hace ocho, siete años atrás. Se va renovando. ¿Los aviadores de sol siguen siendo un clásico? Ese es un clásico. Caballito de batalla. Exactamente. El tipo aviadores o Ray-Ban. Sí, 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 exacto. Algunos lo llaman de distintas formas. Bueno, Hugo, felicitaciones. La casa está hermosa. ¿Qué te dice la gente? ¿Les gusta? ¿Se sienten cómodos? Sí, sí, la verdad que el otro día una persona dijo muy cálido. Muy cálido. Entonces, bueno, era lo que queríamos lograr. Muy bien. ¿Y están frente donde estaban casi? Claro, enfrente, la dirección es San Martín 331, casi cruzando donde estábamos antes.